Villa muy espaciosa, dividida en tres viviendas, una principal y dos apartamentos individuales, un gran jardín y una magnífica piscina. Es ideal para familias numerosas que quieran pasar las vacaciones juntos. La situación es excelente, a muy poca distancia andando del paseo marítimo de las fuentes y del puerto deportivo, médicos, farmacia y tiendas. Esta villa es muy espaciosa, tiene la particularidad de ser dividida en tres partes. Una grande y dos otros son a considerar, a ser un apartamento individual, muy recomendable para las familias o grupos de amigos que quieran pasar las vacaciones juntos, mientras mantener una cierta intimidad. La situación es excelente, a poco distancia del paseo marítimo, de las fuentes con su plazo de sable fin, del puerto de plazas y de todos los comercios. Esta sehr geräumige Villa es in una Haupt- y dos Nebenwohnungen unterteilt y verfügt sobre un gran jardín y un herrlífico pool. Esta immobile es ideal para grandes familias, que quieren un viaje juntos. La situación es establecida, es son solo unos minutos de Gehmini hasta la piscina de las Fuentes. Una apoteca y medicina está en directo a la ciudad. Es muy amplia villa, dividida en tres zonas de la ciudad, una principal y dos otras, con un gran jardín y un gran baño. Es ideal para grandes familias, que desean tener un viaje juntos. La villa es muy bien establecida, en unos minutos de viaje de la ciudad y de las Fuentes, con sus negocios y restaurantes, y cerca del centro de la medicina. Si le ha gustado esta vivienda, por favor, pidanos información, sin ningún compromiso. Le atenderemos vuestro saber. Si le gustan el look de esta propiedad, por favor, no hesitate a contactarnos para más información, sin obligación. Si le gustan esta propiedad, por favor, contactenos. Si le gustan esta propiedad, por favor, contactenos. Si te gustan esta propiedad, por favor, contacten con nosotros. Si te gustan esta propiedad, si te gustan esta propiedad, si te gustan esta propiedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!